Buenas, me llamo Nicolás y soy de Santa Fe, Granada, y en este vídeo presento mi candidatura como corresponsal a Erasmus en Flandes, ya que el año que viene estaré haciendo pinto de medicina en Bruselas. De mí simplemente deciros que soy descendiente de dos familias migrantes y que justamente estoy aquí al lado de donde se firmaron las capitulaciones en las que Cristóbal Colón vino a pedirle la panojita a los reyes católicos para explorar el nuevo mundo. Dicen que la personalidad se fundamenta en la interacción entre genética y ambiente y parece ser que lo tengo todo para lanzarme a esta aventura. Sé que sin vosotros no va a ser lo mismo, así que os apuntáis a este viaje inolvidable. Bueno, ya está mi casa porque ahora a quien le toca pedirle la panojita es a mí. Estoy en la capital alemana, en Berlín, exactamente en el muro, y os preguntaréis qué tiene esto que ver con Bélgica y con Bruselas. Pues desde que una de las comunidades lingüísticas belgas es la germano parlante hasta que trozos del muro se encuentran distribuidos por Bruselas. Y aprovecho para comentar una de mis mayores aficiones, que es la de viajar y conocer el resto de culturas. Y qué mejor que Bruselas, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo para esto. Y no olvidemos que Egasmus en Flandes seal Bruselas. Pero bueno, vayamos al grano. Este trocito de aquí es Bélgica, pero esto no es suficiente para entender mi futuro destino Erasmus. Y aquí tenemos Flandes, región del norte de Bélgica, en la cual se habla flamenco. Conocida históricamente por su importancia en el comercio y sobre todo en el textil, llegando a acaparar la mitad del comercio mundial. Esto favoreció la prosperidad de una región cosmopolita y la creación de una gran escuela flamenca, retratando este auge mercantil en cuadros como El Campista y su Mujer. Y este pequeño trocito de aquí es Bruselas, capital de Flandes y mi futuro destino Erasmus. Es que para que entendáis lo que supone Bruselas para mí, es de confesaros que mi familia emigró exactamente a Bruselas. Por lo que no solo estoy mirando al futuro, sino también lo estoy haciendo al pasado, así que voy a complicar el vídeo un poquito para que lo comprendáis mejor. Y es que mi familia ya ha puesto su granito de arena en la historia belga. Aquí podemos ver a mi abuelo en la reforma del taller de Jean-Michel Folon, cista bruselense, o a mi madre en el Palacio Real cantándole a la reina con Badouine Leclerc en el grupo Les Enfants d'Ayer. Y es que aunque Velázquez retratara la supremacía de los tercios españoles en la rendición de Breda, por cierto, ciudad muy cercana a Barley, donde se encuentra la frontera inexistente entre Países Bajos y Bélgica, es de decir que en el caso de los tercios de cerveza, la supremacía es claramente belga. Y no olvidemos la trilogía de la gastronomía belga, mi mayor deseo cuando visite Flandes de pequeño, gofres, chocolates y patatas fritas. Y es que si la helada del río Mosa y el ingenio de los belgas, no podríamos disfrutar de este plato tan delicioso. Y es que Flandes, conocida como el paraíso de la ciclista, este año ha acogido la salida del Tour de Francia, desde Bruselas. Y también tiene su propio tour, el Tour de Flandes, uno de los cinco grandes monumentos del ciclismo. Y es que, por suerte o por desgracia para mí, tiene una de las densidades del carril bici más grandes de todo el mundo. Y recuerda, Erasmus Landeren, destinación Bruselas. Y es que me ha faltado hablar de muchas cosas, como de mi tocador San Nicolás, de artistas que nacieron en Bruselas como Jacques Brel o Adri Hepburn, y de inventos belgas como la pintura del óleo.